Buenas Fleves, aquí andamos mi compa Joaquín Ruiz y yo Edwin Cázares, aquí un servidor, subimos dos videos y les gustó ahí más o menitos, esta canción me la pidieron también ahí por el Face, se llama sin autorización de los retoditos, algo romanticón, vamos a esperar si les guste, de aquí los amigos los cuatro de la frontera, somos dos, pero somos de los cuatro, échale. Tus amigos me decían, que lo que por mí sentías, era mucho más que solo amistad, yo jamás imaginé alcanzar una estrella, y la estrella me vino a tocar. Cada vez que te veía, solamente sonreía, y era solo para disimular, porque ya tenías planeado tu ser mi dueña, y esperabas la oportunidad. Sin autorización me besaste ese día, pensé que era broma lo que me ocurría, porque solo en sueños, tan solo eras mía, jamás pensaría que fueras mi amor. Sin autorización te metiste en mi vida, como una ladrona, mientras yo dormía, tú sin darte cuenta, cerraste la puerta, y ahora estás presa, en mi corazón. Muchas gracias, somos de los cuatro.